Seguro que has escuchado como alguna que otra marca promueve que sus productos son veganos, cruelty free, cruelty free, o has querido consumir productos de cosmética que tengan ingredientes de origen vegetal, que tengan menos ingredientes de origen animal, y en dónde has encontrado estos términos, pues en el vídeo de hoy, aunque no sepa pronunciarlos, cruelty free, os voy a explicar la diferencia entre una cosa y otra. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. ¿Es la primera vez que pasas por este canal? Pues te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí hacemos reviews de productos de farmacia en este canal, doy un montón de trucos, consejos, consejos de qué, de belleza, de cosmética, de alimentación, de todo. Y lo que te interese, me lo pides en comentarios y haremos vídeo para ti. Cruelty free y vegano no es lo mismo. Cuando encontramos que un producto es cruelty free, significa que sus ingredientes no se han testado en animales durante su fabricación y tampoco se han probado en ellos su eficacia ni sus posibles efectos secundarios. Claro que cualquier producto fabricado y vendido en la Unión Europea y por ende, cualquier producto del ámbito español, es por ley cruelty free, ya que desde 2013 aquí está prohibido testar con los animales. Por otro lado, tenemos el concepto de cosmética vegana, que tiene más que ver con la procedencia de los ingredientes. Si estás buscando este tipo de productos hay que prestar atención al INCI, que es la Nomenclatura Internacional de los Ingredientes Cosméticos. Ahí es donde hay que fijarse si la procedencia de los ingredientes es o no es de origen animal. En conclusión, todos los cosméticos europeos deben ser cruelty free, pero no podemos asegurar que sean o no veganos sin ver su composición antes. Ahora bien, una vez que tenemos un producto en nuestras manos, ¿cómo vamos a confirmar que es vegano o no? A nivel internacional existen varios sellos, pero también hay diferencias entre ellos. Las certificaciones más utilizadas son las siguientes. Por un lado, Leaping Bunny. Las empresas que usan este logotipo se comprometen a no usar ingredientes testados en animales. Asimismo, no probarán el producto en ninguna de las fases de fabricación ni una vez que esté el producto acabado. De hecho, para que quede constancia a estas empresas, se les exige renovar anualmente su promesa, para que no se les olvide. Por otro lado, encontramos PETA Cruelty Free. Este logotipo representa a la organización internacional que apoya el derecho animal. Para usarlo, las empresas deben abonar unos gastos fijos y firmar una declaración en la que se comprometen a no pagar, no comisionar, no ejecutar pruebas en animales. ¿Significa esto que una empresa que no tiene este sello o logotipo no es cruelty free? Rotundamente no. Hay empresas que están muy comprometidas pero no lucen ningún tipo de logotipo reconocido a nivel internacional. Simplemente, se limitan a colocar en sus envases el rótulo que pone no testado en animales. En cualquier caso, como os decía antes, en la Unión Europea puedes tener con cierta medida la tranquilidad de que no se permite testar en animales. No obstante, hay que tener en cuenta que en la legislación se reconocen ciertas excepciones para así asegurar que el producto finalizado no sea perjudicial para la salud. Esto sucede sobre todo cuando las pruebas alternativas no se consideran suficientes o cuando algunos ingredientes están incluidos en la categoría farmacéutica o en la categoría limpieza. En estos casos concretos sí se podían realizar test con animales. Además, existe un vacío legal que no impide que un producto pueda ser testado fuera de la Unión bajo otra legislación. Con esto llegaríamos al final del vídeo. Nos leemos en los comentarios y a través de las redes sociales. Ya sabes que nos puedes seguir en Instagram y en Facebook y también en Twitter. Y como no, aquí en YouTube déjame en comentarios si te gustan los cosméticos veganos o por el contrario te da igual si el cosmético es vegano o no. ¡Nos vemos el próximo día! ¡Chao!